Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, presidente primero del Congreso, ha visitado la mañana de este viernes nuestra localidad, donde ha sido recibido por la primera edil Romero Aguilar, acompañado por parte de su equipo de gobierno, este de vernos una reunión para tratar diversos aspectos de actualidad. El vicepresidente socialista ha destacado la gestión del Ayuntamiento de Marchena, por ejemplo, en la problemática del agua y el benceno, y además ha añadido que la alcaldesa es un referente como figura política no solo en la provincia, sino en todo el país y que aprende de ella. Lo primerísimo agradecer a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis que haya venido a Marchena, él es vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y por tanto conocedor de primera mano de cómo va el plan de reconstrucción que el Estado viene poniendo en marcha, además con la buena noticia de que ayer justo se desbloqueó también la liberación de los fondos europeos, que también se sumarán a estos planes de reconstrucción y que al fin y al cabo desde el Estado van a ir penetrando comunidades autónomas, diputaciones y a todos los pueblos. Y como pueblo que es Marchena ha tenido esa atención de venir personalmente aquí a explicar de primera mano a la alcaldesa y al fin y al cabo a los ciudadanos marcheneros cómo afecta este plan de reconstrucción a todos los territorios. Por tanto, creo que viene como agua de mayo. Los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios en todos estos meses hemos tenido que estar soportando gastos en relación al COVID en aquellas actividades que no son nuestras competencias incluso y sin embargo no hemos antepuesto las competencias a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y me refiero en concreto o como paradigma el inicio del curso escolar, las residencias de ancianos, etcétera, etcétera que no son competencias municipales y todos los alcaldes de todos los colores se han visto en la obligación de aportar todos los recursos municipales en este sentido. Y bueno, pues también nos corresponde tener esa información de cómo nos tienen que resarcir esos recursos que hemos anticipado, hemos adelantado porque realmente nuestras arcas municipales no son interesadas, no quiero decir que son limitadas, ¿no? Hay que reponer esos fondos que de alguna manera habrá que recuperar. Y bueno, un poco en ese sentido es como digo el motivo de la visita. En primer lugar, agradecerle su acogida que como siempre, no es la primera vez que vengo, que estoy aquí con ella y para mí siempre es muy gratificante venir a este municipio, sobre todo aprender de la alcaldesa porque ya digo que para mí es un referente dentro de la provincia de Sevilla y probablemente a nivel de todo el Estado de una alcaldesa con fuerza, con vitalidad, con valentía y es algo que siempre traslado y proyecto en muchas de las actuaciones que podemos ir viendo, algunas de ellas también las hemos comentado en la reunión. Y por tanto he querido además apresurarme en venir y hacerlo pronto después de lo sucedido efectivamente con todo lo relativo al suministro de agua porque yo creo que gracias a Marchena, gracias a su alcaldesa, a su diligencia, a su rapidez, a su aviso y a su alerta, pues ha hecho posible que el consorcio de agua también conjuntamente y codo con codo con los municipios hayan podido abortar esta circunstancia y hacerlo en un tiempo récord. La verdad es que un día sin agua es mucho tiempo, una semana ya es siete veces mucho tiempo, pero sin duda gracias a la participación del Ayuntamiento de Marchena y de su alcaldesa, de su sistema propio de agua y por tanto el sistema de alerta, creo que ha funcionado bien. Desde el punto de vista de la salud pública ha funcionado bien y en ese sentido ahora lo que debemos de esperar es que esos informes y esos expedientes abiertos para ver la casuística, pues nos determinen qué ha pasado y para que no vuelva a pasar. Pero he querido, insisto, apresurarme para conocer de primera mano y estar cerca de los ciudadanos de la campiña, de los ciudadanos en concreto de Marchena y de su alcaldesa para que me pudieran informar también de esta circunstancia y ponerme a su disposición en cualquier materia que les pudiera servir y ayudar a todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca. Con respecto al agua, la primera edil ha manifestado que se ha presentado el depósito municipal para renovarlo y hacer tareas de mantenimiento y limpieza, por lo que el agua que ahora mismo consumimos viene del resto de la red y de los puntos que están en positivo. A día de hoy el depósito municipal está presentado porque lo vamos a renovar completamente, vamos a hacer también tareas de mantenimiento y de limpieza, vamos a aprovechar, y ahora mismo Marchena no está tomando agua de ese depósito, sino del resto de puntos que están ya en positivo. Y es verdad, hemos ido todos de la mano, ha sido un episodio desagradable. Los marcheneros y marcheneras, el jueves cuando se dio la alerta, evidentemente esa tarde fue un poco desastrosa en el sentido de que no nos dieron toda la información, tampoco sabíamos hasta dónde nos repercutía este problema en la salud. Por tanto, se creó una alerta, yo creo que innecesaria. Si hubiéramos tenido todos los datos a la vez que decimos que el agua no es apta, quizás hubiera sido la cosa más relajada, porque incluso al día siguiente ya teníamos los camiones cisternas preparados para el suministro del agua a la población. Pero claro, ese día no lo sabíamos, la gente fue a comprar agua como si el agua no volviera a venir nunca más. Bueno, aún así, en estos días que han estado los camiones cisternas, los marcheneros han hecho un uso muy adecuado de ese suministro, no ha habido ningún tipo de concentración de personas y hemos respetado todas las medidas COVID. Agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto policía local, guardia civil y el cuerpo de bomberos, que también de diputación, que también se ofreció por si hacía falta organizar en algún momento el suministro, pero no ha hecho falta llegar a eso. Entonces, bueno, yo quiero agradecer públicamente a la ciudadanía, a los marcheneros y marcheneras, la comprensión que han tenido en estos días, la paciencia que también han tenido en estos días y el comportamiento que entre todos hemos transmitido de cara también a todos los medios, porque esto ha sido una locura de todos los medios a nivel nacional preocupándose por este problema que luego, como sabemos, se trasladó a todos los municipios. En otro orden de cosas, Rodríguez Gómez de Celis ha hablado sobre la aprobación de los presupuestos generales del Estado y de cómo repercute esto al ámbito municipal. En primer lugar, creo que hay que resaltar y destacar la aprobación de los presupuestos generales del Estado, presupuestos que llevan hacia el ámbito municipal algunas características muy importantes. En primer lugar, la disponibilidad de los remanentes municipales, que estaban desde la ley Montoro, desde la ley del Partido Popular, imposibilitados a los ayuntamientos utilizar esos remanentes, ahora en una situación de emergencia absoluta en la que estamos, pues es muy necesario que eso se pudiera realizar. Y eso va incluido, y en el caso concreto de Marchena, con los remanentes en positivo, pues será también un recurso añadido a los que ya por sus propios medios obtiene. En segundo lugar, esos presupuestos generales del Estado también hacen algo en relación al ámbito local muy importante. Incorporan y anticipan 27.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción, de los cuales 1.600 millones de euros van a los municipios, a los ayuntamientos. Van a los ayuntamientos para que cada ayuntamiento, en correspondencia con su población y sobre todo también con los proyectos que presenten, en materias como la digitalización, creo que la pandemia nos ha enseñado algunas cosas. Yo digo que después de todo el periodo de vacunación que tendremos en el próximo año, pasaremos de la nueva normalidad a una normalidad nueva, porque creo que hay cosas que han venido para quedarse, hay elementos que han venido para sustentar ya también nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones institucionales, nuestras relaciones sociales. Por ejemplo, yo creo que todas las reuniones telemáticas han venido para quedarse, creo que facilitan mucho y eso hace falta un músculo desde el punto de vista de la fortaleza de nuestro sistema de Internet importante. Hay que resaltar que España es el tercer país del mundo con mejor red de Internet, el mejor de Europa y eso también fortalece y hace posible que las empresas y las instituciones pivoten sobre ello. Pero elementos tales como, por ejemplo, la utilización de la mascarilla, probablemente en algunos aspectos y en algunos ámbitos también haya venido para quedarse. Creo que en momentos concretos, con picos de gripe, con circunstancias, no desechemos completamente la utilización de la mascarilla. El vicepresidente primero del Congreso se ha manifestado también sobre la futura vacuna contra el coronavirus, de la que el socialista espera que la Junta de Andalucía sea capaz de suministrarla como está establecido después de criticar su gestión en la vacuna de la gripe, de la que aún se esperan existencias. Toda la disposición logística necesaria para poner en marcha esa vacuna de Pfizer es muy compleja, no tiene nada que ver con la vacunación de la gripe, que es a la hora de disponerla, a la hora de ponérsela a la gente, mucho más sencilla. Y ya hemos tenido y tenemos, por lo que me informa incluso también la alcaldesa, en la comarca, por parte de la Junta de Andalucía, muchos defectos y un sistema a veces caótico, con retrasos y todavía hay mucha gente a la espera de ponerse la vacuna de la gripe. Por tanto, nos tememos lo peor que el Gobierno de la Junta de Andalucía no haga sus deberes para que esa complejidad añadida de una vacuna que tiene que estar a menos 80 grados en unas cajas especiales, que solo se pueden abrir dos veces al día y cada vez que se abra hay que poner 450 vacunas a 450 personas que tienen que ir a los centros de salud. Bueno, pues toda esa sistemática, toda esa logística, pues también nos preocupa que en los ámbitos municipales, al final, los ayuntamientos tengan que cargar presupuestariamente con parte de esa logística. Y con esto finalizo, creo que hay que reivindicar a la Junta de Andalucía que esos dineros que vinieron del Gobierno de España a fondo perdido al Gobierno de Andalucía, por ejemplo, 386 millones de euros en materia educativa, no haya derivado ni un solo euro a los ayuntamientos para paliar el enorme gasto que los ayuntamientos se han tenido que realizar en todo lo que significa la materia de desinfección, de atención en los colegios públicos y en, también me contaba la alcaldesa, que incluso han en residencias de ancianos. Por tanto, es una reclamación, una reivindicación y un llamamiento que hay que hacer al Gobierno de Andalucía para que parte del dinero que el Gobierno de España le envía a fondo perdido a la Junta de Andalucía, y a su vez también lo derive a los ayuntamientos. Hemos visto el desastre y el varapalo que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha recibido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la hora de acometer la contratación de personal para la atención primaria, que la ha echado por tierra, y tenemos que empezar de cero, con un proceso probablemente más seguro y más lento del que tenía previsto el Gobierno de Andalucía. Todo esto es lo que nos hace advertir y señalar la gravedad del momento y la necesidad perentoria de que el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Consejero de Salud presenten ya, pormenorizadamente, cuál es el plan de vacunación para Andalucía en estos tres aspectos, en la logística, en la acumulación y acopio de materiales necesarios que pueden entrar en colapso por la utilización a nivel global, a nivel mundial de ellos, jeringuillas, alcoholes, algodones, etc. Y, en tercer lugar, el personal necesario de apoyo para poder hacer esto en el menor tiempo posible. Yo creo que a ninguna de las tres cosas el Gobierno de Andalucía ha dado ninguna respuesta. Desde el Ayuntamiento se advierte ya que el Gobierno municipal no tiene capacidad para colaborar económicamente con la puesta en marcha de la futura campaña de la vacuna contra el COVID. La alcaldesa concluye al respecto con la afirmación de que cada uno aguante su vela. Los ayuntamientos, sí, por supuesto, vamos a colaborar con la Administración Sanitaria hasta donde podemos. Quiere decir, todo aquello que no sea gasto económico municipal. Nosotros, de hecho, no es la primera vez que colaboramos con el Centro Médico en toda la logística que está en nuestras manos, poner espacios públicos a disposición de los sanitarios. Y eso lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo. Pero, vamos, adelanto ya. El Ayuntamiento de Marchena no puede ni comprar ese tipo de logística, de nevera, de todo lo que conlleva la vacunación del COVID, porque sería arruinarnos ya del todo. Bastante nos hemos desprendido de recursos propios para poner en funcionamiento los colegios, los institutos, las guarderías y asumiendo competencias que no nos competen, porque, aun cuando nos quieran convencer de que nos corresponden esas competencias a los ayuntamientos, eso no es así. Los ayuntamientos tienen la competencia de limpieza ordinaria, mantenimiento de los colegios públicos, pero la desinfección COVID es una materia que corresponde al área de prevención de riesgos laborales de la actividad de los docentes y de los usuarios, en este caso los menores. Y eso corresponde, perdón, a la administración competente de ese servicio, que es educación, que es Consejería de Educación. Y los ayuntamientos hemos puesto nuestro dinero para eso, porque la Junta no ha puesto, como bien ha dicho Alfonso, a día de hoy, de esos fondos perdidos a fondos perdidos que recibieron del Estado para educación, los ayuntamientos no hemos recibido ni un céntimo. Y tenemos ese déficit en nuestras arcas municipales. Vamos, sería ya tremendo que los ayuntamientos asumieran de sus propios peculios, del dinero municipal, de las arcas, de los dinero de los marcheneros, tener que poner las vacunas del COVID y aportar a esa logística que, desde luego, tiene que ser costosa y es imposible que los ayuntamientos asumamos. Aunque quisiéramos, es imposible. Así es que, hombre, aviso a navegantes. Yo pediría, bueno, por supuesto a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud, pero bueno, al Consejo Territorial, que se sienten, porque todas las comunidades tendrán que poner en un plazo ya, encima de la mesa, cuáles son sus planes en este sentido. Porque a los ciudadanos esto nos preocupa bastante. Y a los alcaldes y alcaldesas, pues, imaginaros, ¿no? Así es que, bueno, pues, que cada uno aguante su vela y se ponga a trabajar en lo que le compete. Porque los ayuntamientos no podemos estar sacando las castañas del fuego, en este caso a la Junta de Andalucía, por el COVID una vez más. Es imposible. Es que es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!